buenas y bienvenidas gente cita linda de youtube a un vídeo más y si me salga en las minas del endearth como lo dejamos ayer que les dije vamos a continuar lo que estábamos haciendo como ven tenemos algo así mi idea era para hacerme el pantalón ya así que nos vamos yendo a ok bueno vamos yendo hacia esta copa dejo el link no sé si sirve para que yo siempre la agarro hacer las baterías pero no sé para qué sirven hacer baterías ok como desgardenar esto no sé por qué es algo que tengo cosas acá ok como ir a buscar en mayor que vamos a ir para él para lograr quizás ok 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 vamos a intentar ir hacia arriba vamos para otro lugar para ir hacia pero yo no tengo pala bueno es que no es madera claro sería madera si preguntamos por qué voy tan rápido es porque tengo suble speed me parece esto puedo agarrarlo así a ver si por acá no estuvo no más que no estuve por ahí porque no hay nada no me parece tampoco perfecto yo lo voy a tocar por el lado y por acá a ver le dan cofre ahí otro este es el arco esto de alguna forma se debe para activarlo tengo que tener un enemigo parece pero hay que tener un enemigo pero hay que tener un enemigo ya ok vamos a continuar por acá por acá por acá y por allá porque hay por aquí cofre esto no sé para qué sirve sinceramente ok esto para el techo reborm y tenemos por eso ok acá tenemos solo por ahora experiencia veamos ahora acá está el techo reborm ok esto es iron ingot refinada ok empieza acá el techo reborm que es bueno podemos dar este modo a ver que dónde es que que cositas podemos hacer no hay muchos modos de energía así ok bueno gente creo que voy a ir saliendo porque no quiero te tomo algo mucho más vamos a ir saliendo y y vamos a intentar volver a casa el güey el güey el güey el güey así esto vamos a revisar por las bodas no dejamos nada por acá están trocitos azules ok bien no dejamos un cofre esto no sirve para nada me parece el lead lo voy a seguir llevando ya que la tengo lo mejor creo que conseguimos fueron las notch y ok que no sirve para nada que no sirve para nada que no sirve la letalidad la letalidad y después un health and healing armadura 8% de armas Debe ser que aguantemos un minuto de mas Vamos a hacernos bien tanques Ok Esperen un segundo Está gustando el esqueleto pero no se donde Espero que no me tire nomas ¿Pero se puede llevar o no? No, no tengo nada de eso Ehmm Me voy a hacer el portal que estoy por acá Un saraño acá ¿Locro? Yo no como No, pero ya comí empanada Y hay pastelito también Ok Gente, esto es por acá arriba Tenemos que respawn Intentar subir Ok, voy a intentar comentar mas los gameplays Así que últimamente Es lo que más le falta, ¿no? Este tipo de gameplays Ok, les pongo hasta arriba Intentar no caernos Ok Ok Si lo pongo hasta acá creo que el portal Está Ahí el otro El Waze ¿Dónde nuestro trabajo? Ehmm Un Waze ahí No pasa nada Ok, ahora ya podemos volver a casa Y vamos Bien Bien, bien, bien Esto ya debería arreglarlo, ¿no? No sé que acá no tengo tierra Pero Ya no podemos terminar la cabeza Pero Mmm Que se va a hacer sinceramente Hay muchas cosas, entonces Como que estoy Viendo que hago Vamos a grabar un cofre este vacío Vamos a llenarle de cositas Todo esto Todo esto Bien Y acá sacamos Todas estas cositas Y lo mismo Ok, listo Vamos a quemarlo Ok, me saqué este Porque este me da un montón del problema Ok ¿Qué fue el game? Ah, mira Ok Estoy dejando algunas cosas, ¿no? Bien Un blanco lo tuve también Después ya ordenaré los cofres, ¿no? Pero Acá tengo un batalete de manteca Pero Está rotardo Vamos a grabar Ok Tenemos que hacerla En madera Que si no hay manera igual poder a Estargar un poco, ¿no? Pero Tiene un montón de Que pocos mil Sí, 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 sí Ok Vamos a hacer unas cositas por acá Esto no No Como ven esto lo estoy Dejando De poco a un poco mejor Creo que es el agua para buscar diamante, ¿no? Esto Me gusta como voy a decir No, no... Ese tenemos un número... Cortamos... Necesitamos hacer esto. Creo que era así, ¿no? O sea... Last Made Intable, aquí... Con esta... Esto tiene que sacarlo... Así que como mostraría de monte para tener herramientas... Le mandamos así Joder, que es pedazo de salto Eh, ok Vamos a aplicar el mini table Ok Y tengo oro, el oro lo guardé también Hace un poquito de oro Podemos ir acá Esto Esto, y necesitamos el Claro, el tema es que, a ver si puedo hacerlo, bueno, tenía uno acá, especial ¿Dónde está? ¿Dónde está el que ahí tenía? Esto no me sirve para esto, ¿verdad? Es para lo específico, ¿no? Sí Ah, voy a necesitar siete diamantes Porque es que tengo Esto ¿Ven? Mejor a negra ahí Tengo dos Pero No tengo que levantar Sí No tengo que levantar ¿Verdad? No tengo que levantar Ya, esto es lo que va a ver No tengo que levantar No tengo que levantar el otro como no hay que seguir con la casa también vamos a hacer una cosa vamos a posponer lo del si me lo dejo dejar acá puesto esto vamos a guardar 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 guardamos bien bien vamos a darle al techo de rebond ya que tenemos tantas cosas de techo de rebond vamos a darle por ejemplo treat up treat up treat up ah esto es para sacarle como la ok machine configuration y ahora hay otra cosa un poco veo las cosas no sé porque le genera ok vamos a hacer esto vamos a ver por el generator generator ok tenemos que usar una red cell battery que se hace con lead ingots ingots como se crea que el sol se puede encontrar que necesitamos entonces esto lo vamos a dejar acá esto gente ah podemos hacer antes de todo esto creo que era esto que lo quemamos ¿cuánto necesitamos? ¿dónde está? ah, lo voy a preparar a ver quiero hacer esta damos 2 y para y para esto necesitamos 4 necesitamos 6 ahora sí un poquito del phantom smelting ¿no es este que manda el sol? smelting no entiendo ¿cómo exactamente eso? no vamos a ver contra el phantom no ay creo que lo ¿está en el horno? ¿no? ¿no? no se puede encontrar ¿no? como aquí no entiendo la verdad ¿que puede dar o no? ¿ahora sí? o ah ok el mientras tanto a ver que necesita el generator basic machine frame eso creo que tengo por acá vean esto y esto ¿no? para salvar necesitamos un insulario no sé qué necesitamos cobre también ¿dónde está el cobre? yo tenía cobre yo tenía cobre a ver let's see el date lead lead no lo voy a poner por acá no bien entonces lo primero que tenemos que hacer es esto ¿cómo es? ok necesitamos hacer esto ah pero el rabel estamos no lo sé ¿sab? ah necesitamos la savia ok importante la savia ok entonces tenemos que hacer primero este ¿no? treat up treat up se hace con madera y palos ok ok vamos a ver si es como así si no este pinta esto le puedo sacar los árboles tienen que ser árboles me parece que específicos entonces esta gente lo voy a ir sacando después vamos a dedicarle a un accidentero a un directo de esto lo puedo hacer si se como a estos árboles no a ver a este a este a este como a eso no se como se usa 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 extractor extractor que podemos hacer extractor este pero no se como se usa que no se como se usa que no se como se usa claro a ver agirro en esto ahí esto es el techo no se como algo vi algo vi de que la savia que vamos a generator una centrifugada una centrifugadora con células vacías como se craftea la célula vacía un diesel con t9 gods ¿el tín se puede craftear? no, 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 no ok para, para, para adiós a ver bien a ver centrifugadora ¿cómo se hace? centri sobre esto avance refiner iron ring ¿cómo se craftea? ok hay que quemar el hierro bien pero ¿qué más tengo por acá? entonces a ver vamos a ver si acá ya está esto bien ¿cómo sigo? queremos terminar de usar esto para tener esto tenemos tres bloques de hierro esto uno de hierro así y así tenemos tres bloques de hierro uno, dos, tres bien creo que hay algo mejor a usted así esto así ojito ojito gente tenemos pega como el acude el mad fucking mordy que dice en el lord vamos a sacar una foto si acá o entonces vamos a sacar la foto creo que si está bien creo que ahí bien buenas buenas screenshots uff se ve muy viola la verdad que no sé si esto pega pero la verdad que está bastante bueno tenemos la de esterox tenemos unos armitos acá bien excesos si se me va a hacer muerto pero ya bastante pero bueno bien que estábamos y en esto de esto tengo advanced machine frame no sé dónde pero lo tengo porque lo util esta para acá nada más creo que está una de estas capaz ya lo encontré y no lo vi más a menos que me la hayan robado eso también puede ser una opción no creo no la deje no lo encuentro pero no lo puedo ver que está deje eso que no lo encuentro como se grafitea carbon plate ok va a estar difícil de hacer el centrifugador ya por esto pero yo tenía esto primero hay que hacer el extractor vamos a hacer tres más de estos dos tres bien que van a decir vamos a decir un circuito yo tengo creo es como así no así este y el circuito ahora sí bien esto lo puedo poner al lado de un árbol o algo así si yo lo hago crecer yo creo que tenía los avances de sal es que no sé dónde pero acá no lo veo adentro no lo puedo haber llevado porque adentro no hay literalmente nada todo es ordenadísimo eso también me afecta un poco siento que me lo rogaron porque estaban por acá y capaz alguien lo han necesitado si 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 pero como es esto extractor esto necesita energía como le doy energía por acá debe estar el extractor ¿no? pero si esto lo tenía ¿lo tengo? ¿por qué no lo hago completo? ah porque necesito tener el hierro refinado ok vamos a refinar uno de hierro o no vamos a refinar varios claro debe ser por eso ¿pero ahora? ahora sí ¿no? claro ahí tenemos el extractor ah mira mira un sap bien ok la sapra tiene que quemar ¿no? carbón bien a ver ¿qué estábamos queriendo hacer? ah esto es un circuito avanzado ok no vamos a hacer primero el extractor el generator el generator este este debe dar energía supongo esto no está va a ser estamos si necesitamos el generador aquí hay un montón de cosas para hacer ah mira compresor grinder grinder esto no son importantes si esto es para producir energía tiene que ser importante machine configuration eso también tenemos que hacer pero vamos a hacer el generador un horno esto ya lo tenemos y esto entonces necesitamos ¿no necesito eso? solo uno entonces con quemar un sap debería alcanzar ¿no? y hacemos bueno hacemos el cable ¿no? copper que vamos a esperar que se cocine esto y ahora está cristiano liquido hacemos así y ahora generador sacando el horno esto lo podemos hacer ¿no? va a faltar el hornito vamos a faltar el horno así que vamos a terminar el horno lo tengo que ir sacando eventualmente bien y este vamos a agarrar el horno generador bien vamos a estar west bien basic solar panel que vamos a medir ah esto aterivox ok tengo el extractor ¿no? tengo el generador con carbón vamos a dar energía ¿no? ok y esto le puedo dar por ejemplo el tronquito y me va a dar sapo bien una banda de stars estoy re perdido ¿ves? esto da algo no sé como lo configuré acá esto como inside means output claro aquí le tira ahí inside means path ok ya está cargado si me da rabar o es si con esto puedo cerrar directamente perfecto algo vamos a entender creo que se lo mueva acá pero que no se ha rompado por ahí ok ehm vamos machine confiure confiureito no machine confi no existe eso ¿qué es la west? ah es para es para enfibrar rápido energy type ok esto que es iron furnace ok esto es para quemar más rápido ah mira te permite hornear más por cada carbón ok eso está bueno esto me interesa de basic solar panel ¿cómo se hace? es muy difícil basic solar panel estamos con last como lo tengo esto es fácil y un generador de nuevo ¿se da acá? machine of price ok vamos a ir por el camino de a ver que más podemos hacer water 1000 ok vamos a ir por el camino ok vamos a ir por el camino estamos en otro generador y ok veamos el donor uno y el basic machine frame que tengo que tener más tengo más en serio no me acuerdo de agregadores tienes este también es muy grande esto lo voy a agregar por aquí si no no tengo más voy a buscar acá ¿qué pasa? no ahí estoy un poco loco pero no puede ser ¿no? no puede ser que no hubiera acá no raro ahora me voy a aprender a hacerlo sin frame aquí vamos a refinar bastante oro bastante oro bastante oro bastante oro refinarlo refinarlo si no más para hacer es que si uno más la batería ya tengo así que generator generator tux bien ahora era water mil colocamos palitos así 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 completamos otra quest como ven ahí estamos de quest en quest y esto hay que ponerle agua ponerle agua esto tendría que estar como metido en el agua ¿no? ojalá ok si esto tiene que estar metido vamos a hacer una buena finita ¿no? ok esto se carga el generador tiene energía esto también tiene energía supongo que esto le da energía hacia algún lado pero no se conoce como fero ok pero tenemos eso o eso gas turbina ah eso usa un etano de hidrógeno wine meal que es un generador los magnale porque esto es más difícil ok vamos a ir por este camino bueno que acá hay cosas que seguro que se necesitan compresor a ver lo que voy a abrir aciclador, scrapbox, inador a ver cuánto pega esto uff no pega nada el arma como tal hace nueve años pero a ver vamos a ir por el compresor a ver si es muy difícil lo que compresor compresor aquí hay stone aquí estamos más hierro refinado y esto bien error refinado y esto entonces vamos a poner a quemar stone vamos a hacer esto no se que más se necesita esto lo tengo vamos a dar stone ok mientras vamos a mover el otro ok esta el grinder que dice que hace vamos a leer bien esto es para como agarrar materiales crues y hacerlo algo el grinder no se parece no dice nada el grinder ok lo mismo estamos mas basic machine flames básicamente todo el día vamos a hacer para reformar hierro vamos a ver si tengo más esto debe tener un montón de hierro ¿verdad? un medio de este todo también parece ¿no? un medio de este todo en serio puede ser algo que usaba esta anterior de esta anterior unable y para esto ya tengo para el compresor tiene pues el lo que tienes si lleno de energía como esta la azule que ha bien Una auto ahí Esta tiene energía y esta tiene energía Esto no se como Esto acumula energía Esto es un poco más ¿Qué? Ah, me dio una escala eléctrica Yo decía, ¿qué carajo? No tengo fuerza Vamos a ver el efecto Ok, ya tengo el compressor Supongo Ok Ok, tenemos el compressor Y para hacer el grinder Aquí estamos Ahí me susto la Mira eso ¿Tiene que dar mal? ¿Qué hay por acá? ¿Tiene que dar mal por acá? Le juro Mejor que no estoy loco Sí, hay dos nomás Parece un chiste esto No es que no hay grado No es que no hay grado Parece no haber agarrado nunca Y vamos a ir a buscar Que no crean Endermans Porque Estos dos enderpearls Hace complicar No parece Sí No parece que no se No sé Perdón Si no hay grado No hay grado Voy a intentar Yendo al alcance De alguno De los chicos A ver a ver Sí Pasa que tienen todo muy iluminado ¿Qué estuvieron haciendo acá? A ver Están librerías mejoradas A ver si se hizo de día O que Recuerde que les Creo que tienen todo bastante iluminado Los pibos Están laburando acá ¿Qué es esto? ¿Qué habrán estado haciendo? ¿Qué habrán estado haciendo? ¿Qué habrán estado haciendo? Ah, mira Lo tiene acá Ah, mira el compasor Si puede ser las plates Ok Tiene bastante silver Waiting IR Franco Elites Llevo un poco de solid Para mí me robaran Esto Te juro por eso Bueno, vamos a hacer las madres que tenemos con nosotros, ok, justo salió donde era de Dios, ahi estaba el Waston, vámonos. Ok, cierto, listos, aquí para el Grindr necesitamos, voy a tener que ir a buscar graba. Pero no pico por acá, en la entrada de esto, vamos a ver esto, por qué en detrás habría un acuerdo ¿Y por qué tenía que ir a grado? una de las cosas que hay tierra que hierra necesita ya con la diferencia entre esto Silver creo que esto es el, ok no sé si esto es lo que necesito, pero bueno, hay cositos, pero por hecho ya venimos, se van a instalar también esto, no sé qué es, lead, ok el lead es importante, eso es un sitio, este que se va no, este es el lead que necesito, como oscuro, este se va al mismo lead, si, ok, el cargón también, ah este también, el a mí es, este es, si este sirve para hacer un montón de cosas, mira, un drill, transplates, pero, esto es lead, no, le he grabado no, no ha tenido el teléfono, tampoco deberíamos, usted para que se muen y no se muen la instalar, claro, que se muen la instalar, porque lo que se muen la instalar, lo que necesitamos, ya no, no se muen la instalar, lo que ¿Ven? ¿Esto es foco? ¿Qué malo? Ok Esto no se que es... A ver, esto es importante Es el mismo mod que tenemos, que estamos en las cositas ¿Esto es el palado? Rastornio Más hierro Serena bien Oxiteclar, hay dos tipos de oxiteclar Tonsteno Tonsteno Sirve Tonsteno Osea el ángel de este que sirve para... Si sirve para eso, vamos a ver con el conductor Y esta vez Que hay cosas que no se que estoy agarrando Esto si sirve El Silver Y Fleti Ignore Ay me estoy equivocando Lo... Y... Um Estamos mejorando a la mochila, no? No 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 Esto no sirve para nada, va a decir uranio, y esto, reactor, esto es el power, fue esto, joyas, ojo, ojo porque esto esta bueno, este anillo te da a healing, healing power, lighting is very power, que esto para el rayo, no? si? si? si si? ¿sepa? Ah, cierto, yo puedo caminar por el agua mientras corra, eso no les había contado, pero puedes caminar por el agua mientras corra, está loquísimo, no sé si, claro, puede ser trinquete, sea maldito Jesús, boludo, ok. Voy a guardar un estado, ponemos un listado aquí, esto. Esto no lo puedo decraftear, o... El stone cutting, oh my god, esto es súper importante. Esto sirve para mejorar las armas. Me voy a llevar todo lo que pueda. Vale, vamos a poner por acá. Climb stone. Por si las moscas. La lena es de Popa que capaz de poder lo conozco. Vamos a usar armadillo. ¿Qué es esto? galena yo creo que me sigo, galena dasta, galena chunco ok, ok, bastantes cosas en el techo rebondado yo pensé que eso era un área ok estas cosas que no voy a poder vamos a entrar por aca este fragmentario se llama de tierra es hacer un el que es harvester uno que como que pega una banda y los cienes no tengo mucho ah, esto esta bueno, para hacer trinkets asi me dice este, no? este te hace saltar mas alto? si ok esto es buenísimo voy a tomar una pasión y que no se usa entonces tomas un forza 2 y seguís teniendo el forza 2 coheto bien, yo creo que con esto hay un bizcocho podemos siembrar el perno, era lo que necesitaba asi vamos a grabar pero esto cuenta mas fluido si pasa que mantengo las patas na, pero si quitchero, podria ahora tambas asi pueda otro pues el salto si jaja que q arroz que pilas as encour vamos a necesitar pero es el libro de otro de otro modo para acá ya no le hará por qué vamos a visitar después estoy seguro solo para hacer piedra creo me sirve este creo que es el que no sirve para nada hay que darnos tipo más osos esto hay que romper tipo áreas gigantes 5x5 lleva su laborita esta vez esto es una galena rara ahora en un besito parece que me falta más chile también aquí está más oír ok ya texas voy a estar leo si gente cuando tenga el portal ya vamos a bajar y subir de la mina del portal digo el ascensor vamos a bajar y subir de la mina mucho más fácil porque esto es la verdad que es un bajón ok lo que pasa es que encima vivimos en una altura bastante bastante alta entonces eso complica las cosas un poquito fue un buen ganazo de áreas acá ok corto esto bien estamos en el grinder ¿no? vamos a terminar de hacer esto está faltando el machine frame yo lo tengo que poder apagar creo que así ya lo puedo hacer en este no sé cómo va bien esto no sé cómo va me voy a poner acá me voy a poner acá no sé exactamente qué es el grinder no tiene buena salida tendría que buscar la traducción de grinder ¿no? Ah, es como para refinarnos, es una emuladora, ok, para eléctriciar eléctrico, vamos a ver esto, perfecto, lo que quiero ver ahora es, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos mix el metalingot, ok, y, ok, ahí estamos, eléctriciar, metalingot, se hace con brass ingots, el hierro refinado y se puede hacer de varios, jabrabantín, con aluminio para aluminio te da, algo de tungsteno, en este estilo, avance alloy plate, alloy, ok, en la compresora, con, estaba por listo, primero necesitamos mixear el metal, no, mixer, metalingot, mixer, mixer, metalingot, ok, como va el brass, necesito brass, literalmente, shit, y este está heavy, pero se puede hacer el brass, sí, con bronce, con bronce, con bronce como grabamos, ok, y el refinado necesitamos en casi todos, el refinado, dim, no, quizá con tin y zinc, no, 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 se me dice que eso no tengo, tin, tin, bronce de níquel, la de níquel debe ser, a ver que tengo, vamos a aparentar esto ya, que más, tengo tin, que más necesitamos, a ver que más tenemos, a ver que más tenemos, listo, perdón, como se si era así, o era con, no, era con piedra, con piedra más lisa, sí, este es el tech, el lead este también, tin, ok, ahí tenemos 5, y arro, y nine got, vamos a ver esto, un hitter, porque aquí quiero ver una cosa, aquí trajimos, esto, ya está bien, perfecto, listo, ahora sí, pa que lo hicieron entonces, que esto esta buenisimo eh, puedo craftear algo de esto Displacing Pitch, no se porque es esto es para craftear algo ok ahora como se hace esta es 4 de vez con esto voy a hacer las cosas mas aqui que me tengo que transportar, 6, 6, 2 ok, vamos a guardarnos esto para hacer algo mejor ojo eh, porque tengo 3, falta solo 1 y esto tambien lo podemos usar esto me da mas daño hacemos esto tambien me da mas daño no tengo por aca la a ver esto me da mas daño pero esta, esta da mucho mas shit esto donde va esta aca como me saque uno de armor que diriamos que lo vamos a mover aqui esto esto no me da nada que me da esto boludo que me da esto boludo ok, tengo mas daño y un monito de armor igual asi que ahora vamos a pegar mucho mas lindecita de youtube a ver, ehm que creo que ya estamos llegando bastante llenando hasta el tiempo lo que vamos a hacer es que el bronce no se va a usar lo que vamos a hacer es que el bronce no se va a usar ok ok esto es el mixer metal no esta y el brass de common o brassing dot de techo de bomb como brassing dot mix and sync con copper ah mira vamos a tener que ir al create tambien osea ya va a complicar esto vamos a tener que ir al create tambien vamos a tener que ir al create donde esta esta maquina que vamos a ver donde esta esta maquina que vamos a ver que maquina era que maquina era hacer el balance y esta hated esto no necesitamos vamos a crear estas dos cosas ok vamos a tener que avanzar y tambien una mas madera por aca para hacer un cofre vamos a buscar una mas madera si que tengo bien vamos a dejar un cofre por aca ok ok vamos a guardarlo acá no tengo nada de especial no si me lo tengo en el enfoque en eso hasta ahora tengo un raulito que este hay que quemarlo ok ok que mas gente ok entonces para el siguiente hoy vamos a ir con el ki también de citalo eso es muy complicado hacer normal y aloy no pero en de cacin se llama esto es grandecita y eso es sencilla y esto tripe de los ojos no hay última aplicación grandecita no tengo porque siempre la tiro vamos a ver que pasa esto puede cambiar para que es, ay para esto no se puede robar las espadas como esta no, no sigo una de esas grandecita en serio no hasta atrás de grandecita a mi no me gusta minar, es que no miné nada es normal que no tengo y aqui no hay nada no voy a bajar no hay nada, no voy a grabar que más vamos a hacer el credit asi medio rapido trust on link, esto es gearbox esto que es importante para despues, esto es para hacer todos mecanismos manipulation, mechanical belt trae kelp oh ok vamos a estar kelp ok vamos a agarrar toda la cuberta que dice no vamos a tirarnos por que me salto la la absorcion boludo te voy a decir algo de mi lo que tengo, uff me pego donde es que me revento con esto que me agarran un poco de alas que me agarran un poco de alas que me agarran un poco de alas bien aqui como un salto se lleva asi como quiso correr ok vamos a agarrar una subida vamos a agarrar una subida una pequeña subida una pequeña subida ahora vamos a agarrar vamos a echar la subida estamos bastante alto bien ok hay que quemar el aquel bien y habia el otro que era la jbox 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 necesitamos el andesit casing en serio es que no queria ir a buscar andesita lo podria haber encontrado por ahi pero veis lo que se ve mucha guiderita no asi que vamos a dejarlo para el proximo lo que si podemos hacer ahora es agarrar esto un poco si porque creo que el cliente me va a ayudar mucho con el techo del bomb asi que vamos a darle un monton de cosas que puede hacer rest on contact shaft seats schematic canon copper diving boots water wheel ojo este es todo bueno copper casing eso podemos hacerlo para ahi un poquito en dos o tres esto lo entiendo muy bien esto queda raro donde dije el copper acá no abre no, ese creo que no es en alguno de estos a mi te va a parecer masco pero a ver esto esto era asi bien lo voy a pegar otras cosas esto no se para que sirve chemical belt ah es para unir no? uuuh ok es como una cinta ok esta bueno ok 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 perfecto voy a darle el cliente a poco ok este lever ese si una cosa mas que voy a retirar mas y es esto a ver vamos a venir por aca que en algo vamos a usar este que si pues lo que si pues lo que es esto ah ah ok solamente parecer por ejemplo fluid tank mechanical pump ok esto que va a hacer todo esto portal fluid interface fluid tank todas estas cosas de fluidos ok ok cortar esto para ver bien feo bien muy bien asi que la gente vamos a dejarlo por aca espero que les guste mucho el video como ven estoy conociendo y viendo un par de cositas el próximo seguramente lo que vamos a hacer es ordenar todos estos cofres que tengo para aca ya abajo y seguir dándole con el create y todas estas cositas no voy a dejar bien la sala abajo para trabajar capaz hago una pequeña abertura en la real de prueba les gustaba muchísimo este episodio número 5 si les gusta dejen su like apoyen al canal por favor compartiendo el video si pueden con sus amigos y nada nos vemos en el próximo video hasta otra bye bye y